Bueno, siendo hoy, siendo las 9 y 30 de la mañana, 10 de la mañana, estamos en el buque Paracas, comenzando la instalación de la mini cancha de fulbito para los marinos con el GRAS Eurogol, Eurogol de 40, que tiene 21.000 de tex, están procediendo a hacer los cortes, todo el material. Igualmente, esperamos y contamos que todo va a salir bien acá en el buque Paracas. Es el mejor de los GRASES, estamos acá con el Capitán Calixto, quien creo que está más que satisfecho con lo que estamos consiguiendo el día de hoy. Aproximadamente nos demoraremos un día y medio en la instalación del GRAS, porque como ven, esta mini cancha de fútbol de 6 va a contar con el GRAS, con caucho, con arena, sistema frío, y los muchachos van a poner lo mejor de sí. En esos momentos podemos ver al Capitán, que está con su tripulación, viendo el GRAS, porque en realidad nuestro GRAS es uno de los mejores, no es por decir el mejor GRAS que tenemos para la empresa Ixel. Hoy día, diciendo hoy día, 11, domingo 11 de enero de 2015, estamos procediendo con la instalación para el buque de la Marina. Este buque es acero, este buque transporta gas, con lo que se hace la cocina, con lo que recargan sus autos. Aún así, estamos con todos los implementos de seguridad, y estamos muy cómodos y confortables acá. Quien les habla es Milagros Ramos, la vendedora del GRAS. Los chicos siguen instalando. Una sonrisa, smile.